Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi serguero El lucerito mañanero ilumina mi serguero Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tita Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Tuki, 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 tuki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!